Sí, yo sé que sin ti mi mundo acabó Pero no pienso seguir con este dolor que me da tu amor Sí, yo sé que te amé, que no procuré cuidar un poquito de mí Que todo entregué y todo perdí Porque tú por mí no sientes nada, lo dices en cada mirada No vivo en tus sueños, que no soy tu dueño Te di todas mis fantasías, los brazos en donde dormías No fue suficiente mi afán de quererte Perdí a mi padre y seguí No pienso morirme sin ti Piesto Perdí a mi madre y seguí еще que te ayude